Música Como ven en el titulo vamos a hacer el unboxing al FIFA 14 y a su control oficial para el Xbox 13C Música ¿Qué onda es Tech Tour? Bienvenidos nuevamente a tu canal de tecnología con tu servidor Mr. Amigo Tech Y si sigues siendo super pero super buena onda y te gustan los unboxing de gaming dale un gran like Y bueno gente entramos directamente a este unboxing gente de este gran juego FIFA 14 que salió hoy día gente Septiembre 24 la verdad estoy muy ansioso de abrir este paquete no me he aguantado porque tuve que ir a hacer tareas Y ahora me tengo que venir a abrir esto y después venir a jugar y tengo Grand Theft Auto ahí sentado también esperándome Pero les quería abrir este paquete para todos ustedes yo ya había reservado FIFA 14 Pero cuando llegué a la tienda tenían este paquete y yo dije bueno enseñémoslo a los suscriptores y la verdad que el control se ve bastante bien Ahora esta misma versión la venden para Playstation 3 pero el control parece Xbox solo que cambian pues los botoncitos Pero la forma realmente parecía un control de Xbox entonces para que la verdad si es Xbox el control mantengámoslo Xbox O sea se va a sentir raro el tamaño del control y que sea de Playstation 3 pero bueno ese es otro tema Entramos ya a este paquete gente y vamonos abriendo ya esto entonces como les digo este es un control para Xbox Tiene conexión alambre entonces no es inalámbrico es algo un poquito que dije bueno lo compro no lo compro Pero somos muy fanáticos a FIFA yo sé que todos ustedes también entonces vamos a ir abriendo este paquete Vamos a ver si hay algo que nos detenga creo que no vamos a ocupar nuestra navaja hoy creo Ahí estamos ya vamos a ir abriendo esto ya por acá ya vimos alrededor de la caja no tiene mucho Yo creo que son dos paquetes en uno y así va a ser aquí está el control me gustaría mantenerlo así solo por ustedes lo voy a abrir Vamos sacando eso y vamos sacando el juego adentro de esto como ven es transparente y ya no hay nada más El juego adentro de esta cajita tampoco ya no hay nada si quieren donar dinero tal vez lo pueden echar acá Mentiras aquí está el juego muy sencillo envoltorio de Xbox pero vamos a abrir el despuesito Entramos al control que esto es lo que todos ustedes quieren ver realmente Y yo también quiero ver más de cerca la verdad es que es el parece el balón de oficial de EA Entonces vamos a ir abriendo esto vamos a ver por dónde lo podemos abrir como les digo No lo compré PlayStation 3 primero por dos cosas primero porque me quiero empezar a pasar a Xbox Me quieren agregar soy Mr. Amigo Tech mi Gamertag Vamos a ir borrando gente porque yo sé que debe estar llena la lista ahí Entonces síganme por mi Twitter si quieren ver sacamos la navaja Tech la volvemos a guardar Nos queremos cortar Me estoy pasando de Xbox mucha gente me preguntó por qué Grand Theft Auto lo compré Bueno abramos esto estas son las instrucciones del control Muy sencillas vamos a ver vienen en español perfecto entonces las vamos a poder leer en español Y que lo puedes cargar y usar con la línea Estoy sacando acá el paquete por la parte de abajo Ok gente vamos a ver cómo podemos ir sacando este paquete está algo complicadillo Pero como les contaba me estoy pasando a Xbox y mucha gente me preguntó por qué Grand Theft Auto lo compré para PlayStation 3 Ya lo tenía reservado para PlayStation 3 entonces ya no lo pude cambiar Pero sí me quiero pasar un poco a Xbox acostumbrar un poco al control Entonces vamos a ir viendo cómo nos va con eso Hoy sí creo que sí lo vamos a poder destapar Vamos ya vamos a ir sacando el control y ahí está ya Son dos partes Y ahí está el control gente vamos a ir sacando esto aquí está el alambre dentro del paquete Ya no hay nada vamos a ir viendo esto un poquito más de cerca Y nos vamos ya Bueno gente y aquí estamos viendo el control más de cerca Realmente se siente súper liviano a lo que es el peso normal de un control de Xbox con la batería ya adentro Se ve súper súper bien me encanta el diseño se siente bien en la mano muy parecido a un Xbox Un poco más pequeño a lo que estamos acostumbrados a ver especialmente si juego es Xbox Si lo vemos por la parte de enfrente las únicas quejas grandes que tuviera Es que lo que donde dice establecido en el 2011 y el signo de Xbox se ve como de papel Pero realmente pues se siente bastante bien no me quejaría jugar en él para nada La verdad que se siente bastante muy normal a lo del Xbox Bueno y vamos analizando un poquito alrededor del control Pues tiene todos los botones normales que encontramos en un control de Xbox La verdad ahí no hay ninguna queja se siente bastante bien Los Joystick si se siente un poquito más duro de lo normal Por la parte de abajo vamos a ir encontrando la entrada para conectar nuestros audífonos para el chat Por atrás encontramos el cable USB que es para conectar nuestro control para cargarlo Y también jugar o sea no lo puedes desconectar realmente no sé por qué lo han hecho que lo puedas desconectar Realmente lo puedes poner tal vez en algún tipo de vitrina o algo así si lo quieres coleccionar Realmente no tienes que tener ese alambre que le está saliendo Lo puedes ver de esa manera y la verdad se ve muy bien muy bien muy bien Igualmente aquí estamos viendo los cables que vienen para cargar y sincronizar tu control Esto va a ser micro USB a USB normal y va a tener esta conexión que parece bastante a PC pero no lo es Y mide alrededor de 3 metros para que te puedas sentar bastante lejos de tu consola Y bueno gente ha llegado el momento de abrir este juego vamos a ir abriéndolo ya A ver como nos va aquí vamos a ver si trae algo adentro No creo que traiga nada más adentro es una versión normal del juego Tiene mucho más Ya corté el sello Un código para que puedas pedir lo que es Xbox Live Lo que es 3 días gratis para que puedas jugar online por un tiempo gratis Entonces 3 días vamos a ver No creo que sea suficiente gente La verdad es que Xbox tiene una red muy buena la verdad la recomiendo Los 60 dólares son muy bien pagados realmente por el servicio que te dan para comunicarte con tus amigos O sea la jugabilidad online es lo mismo si juegas Playstation o Xbox Aunque diga la gente que enojen Aquí hay otros papelitos que están anunciando cosas del juego como Ultimate Team y todo eso Que va a ser oficial solo para Xbox One Para lo que es exclusivo cuando salga la nueva consola Hablando de eso acuérdense de que vamos a tener el unboxing de lo que va a ser esa consola aquí en este canal Entonces si quieren estar viendo eso Recuerden de suscribirse vamos a tener la Xbox One Y también el Playstation 4 gente en este canal Y eso ha sido todo gente por ahora la verdad Nada más que eso el control que nos encantó Bueno gente y con eso nos vamos despidiendo la verdad Un gran control Un gran juego que estábamos esperando con muchas 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 ansias Recuerdas de como te digo Xbox One y también Playstation 4 Va a estar en este canal para hacer unboxing Entonces podemos estar regalando este FIFA 14 Ya que me voy a estar pasando a las otras consolas También recuerda en los comentarios dejar si te gusta Vería ver un gameplay que pienso del juego Yo sé que va a estar súper súper bueno Pero bueno si quieren ver un gameplay o algo así Déjalo en los comentarios Muchas gracias por estar nuevamente en tu canal de tecnología Les traemos lo mejor y este tenía que ser un gran unboxing De videojuegos que nos encantan en este canal Yo sé que a todos ustedes les encanta Este controlito que está súper bueno Ahorita lo voy a conectar a mi Xbox y voy a seguir jugando gente Nos vemos hasta la próxima gente Siguiendo por nuestras redes sociales Y si no lo sabían Ya lo saben Bye ¿Te gustó el video de gaming? Dale click al botoncito de abajo para recibir más videos de este tipo Y también suscríbete al canal